¡Hola chics! Antes que nada quería deciros que por favor le deis a la campanita de notificación si estáis suscritos y si no estáis suscritos ya podéis suscribiros pero dadle a la campanita porque es que no le están llegando los vídeos a nadie y de hecho YouTube me está quitando visitas. ¿Por qué? Porque puede. Y ya está. Hacía meses que no decía esto. ¡Meses! No sé ni cómo hablar, estoy nerviosa. Hola chicos, espero que estéis súper bien. Hoy hace muchísimo tiempo que no grabo, perdonadme si me trajo un poco pero tenía que grabar ya necesitaba grabar, ya casi que me he instalado. Dentro de muy poquito quiero hacer un room tour pero todavía tengo el cuarto hecho un caos, sobre todo porque ahora me han llegado un montón de cosas nuevas del meeting. Hoy os vengo a hablar de mi cambio de look. Es que me encanta, o sea, me encanta. Creo que voy a estar toda mi vida con este pelo porque me explico. En este vídeo os quiero contar más o menos los pasos que he seguido y una cosa muy muy increíble porque se me ha quedado el pelo súper suave ahora mismo llevo las planchas y me lo tendría que lavar ya pero sigue súper súper suave es como... me encanta y os quiero enseñar el truquito por si os queréis hacer también cosas en plan fantasía o por si algún día queréis hacérselo a alguien porque esto me lo he hecho en casa así que... nada, comenzamos. Esta locura ha venido por culpa de mi hermana porque el otro día estábamos comiendo fera y dice me gustaría hacerle algo en el pelo tipo fantasía a alguien y dije... yo. Tenía unos cuantos tintes guardados de hace por lo menos 3 o 4 años o sea, sin usar porque siempre he querido cambiarme el pelo a rosa tengo todo tipo rosa, rojo tonos así porque siempre he querido este tono. Pero nunca me he atrevido porque a mí la decoloración me da alergia. Entonces dando vueltas y mirando mucho por internet estuvimos mirando cómo hacer la decoloración sin tocar a la raíz y así no hacerme daño y... pues esto ha salido. Cosa que me encanta me gusta incluso más que el pelo completo así que creo que me vais a ver así durante mucho tiempo la decoloración ese mundo horrible que te deja el pelo horroroso a excepción de si te lo haces como yo me lo he hecho utilizando esto estas cosas de aquí es el ultraplex ultraplex que nos la dieron en el último meeting desde onlinecosmeticos.es os dejaré todos los links en la cajita de información y de verdad que yo no pensaba vamos que esto iba a ser tan bueno o sea, este producto es como el producto low cost del super famosísimo Olaplex que está usando todo el mundo pues esto cuesta 8,99 el pack con tres cositas que trae trae esto aquí venía un sobrecito que es el que se le echa a la decoloración o al tinte dependiendo de lo que vayáis a hacer y este sobrecito lo he usado entero este está a menos de la mitad o sea, este todavía le queda bastante y este está todavía que no me lo he puesto o sea con este sobrecito ya se me ha quedado el pelo super suave es que es increíble estos son tres pasos que se incluyen dentro del decoloración tinte etcétera pero también podéis utilizarlo sin teñiro y tal y el primer paso se añade con el agua oxigenada que yo la compré en la casa del peluquero aquí en Málaga hay unas cuantas tiendas en Andalucía fuera de Andalucía van a abrir a lo mejor yo espero que ahora fuera de Andalucía porque son geniales tienen un montón de cosas también estuvieron en el meeting nos dieron otras cosas pero es que yo voy a la casa del peluquero desde siempre entonces compré tres botecitos de esto y dos sobrecitos de polvo de colorante y con eso me hice el pelo completo y casi que me sobró y me costó todo creo que fue menos de cinco euros creo así que por 8,99 más los cinco más el botecito tengo el pelo hecho completo y me encanta después de hacerme la decoloración me puse el segundo paso de Ultraplex antes del shampoo si te lo pones antes del shampoo te pones un shampoo hidratante yo también he usado un shampoo que os voy a decir ahora cual es he usado este shampoo de aquí que huele de maravilla es este shampoo es un shampoo reparador que lo venden también en la casa del peluquero que creo que también es marca propia de ello se llama Celos la marca y este shampoo tiene queratina y aceite de argan ¿qué me pasa? y aceite de argan de argan argan eso y huele que te mueres increíble y con el Ultraplex ya tenía bastante hidratación este shampoo también me dio hidratación por último me puse esto me queda súper poco por último me puse esto que es un acondicionador pero no termina ese acondicionador es hidratación total y brillo sin enjuague detrás pones que te puedes enjuagar si no quieres una hidratación súper súper intensa pero lo suyo es ponértelo sin enjuague es de la marca Exitain y esto nos lo dieron en el Beauty Sevilla y desde Gremi Sur Paddy que nos dieron una bolsa súper guay y no os puedo decir el precio porque no lo sé pero os lo dejo a la caja de información pero esto seguro seguro que me lo compro yo por mi cuenta porque es increíble esos son los pasos de hidratación que he usado en la decoloración y después al día siguiente comprobando que tenía el pelo muy 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 suave ya pasé al tinte un tinte semi permanente de la Rich Directions que lo tenía guardado desde hace tres años creo y estaba ahí guardadito en plan de algún día te usaré y por fin me encanta de verdad es el tono Cerise lo tengo aquí guardadito y tengo que deciros que yo tengo base de hena sobre la base de hena no se suele ni poder hacer una decoloración ni se puede quitar el naranja porque la hena es muy muy naranja y tampoco suele coger los tintes entonces algunas zonas de aquí abajo me las ha dejado un poquillo su tono naranja pero la verdad es que no me importa porque yo pensaba que no me iba a coger absolutamente nada y me encanta ese ha sido el proceso que he hecho ahora que tengo pensado hacer hace tiempo hice una colaboración con Holse Holse.es y me dieron esto bueno o sea no me lo dieron me lo pedí yo porque pensaba que me lo iba a poner pero no no me lo puse hace por lo menos también tres años o sea que no hice reviews de todo excepto de esto porque como no lo usé pues ahí se quedó este tinte es de la marca Missha y Holse vende productos coreanos y todos los productos que he usado de Holse me han flipado me encantan he comprado ahí muchas veces mi bebé cream favorita siempre me la compro ahí y esto tengo unas ganas de usarlo increíble después de ver cómo se ha quedado el pelo es que tengo que usarlo más o menos el tono que se queda supuestamente es el mismo entonces cuando esto se me vaya cayendo como esto es semi permanente me pondré este que realmente no sé si es semi permanente o permanente porque no he logrado encontrar nada en inglés porque está todo en coreano pero igualmente investigaré y seguramente que me lo mantenga con este a no ser que me cambien de color que todavía no lo tengo muy claro cosa que ahora os quería preguntar si habéis llegado hasta aquí del vídeo es porque o tenéis los pelos fantasía o os gustaría tenerlo y si conocéis alguna otra marca que no sea Artifox Manic Panic y Crazy Color de colores de fantasía dejármelo en los comentarios porque me ayudaríais muchísimo porque quiero ir probando y nada que decirme en los comentarios qué ha parecido este cambio de look espero que os guste si no os gusta pues nada a mí me encanta y nada que nos vemos en las redes sociales estoy en Instagram siempre si queréis mandarme algún mensaje privado estoy siempre me llegan las notificaciones mal pero bueno no importa yo intento leerlos todos que tenía muchísimas ganas de volver y ya está que tengo un montón de vídeos preparados y darle a la campanita de notificación por favor porque es que no le llega a nadie a nadie nos vemos en la próxima chao chao